Debe de ser solo una historia, debe de ser solo un cuento, alguna noticia falsa de las muchas que hay, algún rumor hoy tan frecuentes. Dime que no es verdad, que no éramos nosotros dos, que no fue una realidad, que no existió tanto amor. Esto parece una milonga de los tiempos de la conga, de un viejo film de pasiones, de lamentos, de ilusiones. Dime que es un rollo de novela, con actores de pacotilla, de los amantes de mentirijillas, de una radio de mantequilla. Dime que es mentira lo que dices, que no hubo tal encuentro, que soy yo que me lo invento. Dime que es una milonga, de los tiempos de la conga, de un viejo film de pasiones, de lamentos, de ilusiones. Debe de ser solo una historia, debe de ser solo un cuento, alguna noticia falsa de las muchas que hay, algún rumor hoy tan frecuentes. Dime que no es verdad, que no es verdad, que no éramos nosotros dos, que no fue una realidad, que no existió tanto amor. Esto parece una milonga, de los tiempos de la conga, de un viejo film de pasiones, de lamentos, de ilusiones, de lamentos, de ilusiones.